¡Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal Hagamos Magia! En esta ocasión vamos a hacer este bonito cactus que es un porta joyas, así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales Estos son los materiales que vamos a utilizar Dos tubos PVC, uno de una pulgada y media y el otro de una pulgada Vamos a necesitar un marcador y un metro de costura Si no tienes metro de costura puedes utilizar una regla Vamos a necesitar una cegueta Vamos a necesitar foamy moldeable de color verde Vamos a necesitar una macetera pequeña de 6 centímetros de alto Pistola de silicón y barrita de silicón Este mide una pulgada de ancho y no vamos a necesitar mucho, que sea muy largo, solo vamos a necesitar unos pedacitos Vamos a necesitar la cegueta, la cinta métrica y un marcador Recuerden que si no tienen cinta métrica pueden utilizar una regla Una vez que ya tenemos el tubito de esta manera vamos a tomar la regla o en este caso es metro de costura Y vamos a marcar, vamos a medir 18 centímetros de largo Y con el marcador vamos a marcar a los 18 centímetros Esto con la cegueta lo vamos a recortar Voy a recortarlo y ya continuamos con el video Bueno amigas y amigos como pueden ver ya aquí tengo recortado los dos tubitos Como les dije estos miden 18 centímetros de largo Una vez que ya lo tenemos así vamos a tomar nuevamente el metro de costura Y marcaremos 9 centímetros que sería la mitad Esto va a ser en ambos tubitos Y una vez que ya lo tenemos marcado de esta manera Nuevamente vamos a tomar la cegueta Solo que esta vez no lo vamos a cortar recto Sino que lo vamos a cortar en forma diagonal Y debe verse de esta manera Así Como pueden ver el corte está en diagonal Porque esto lo vamos a colocar de esta manera Que formen una L Así como pueden ver Entonces vamos a tener que hacer Un corte diagonal Bueno voy a cortar esto Estos tubitos así como les acabo de mostrar Y una vez que ya los tenga recortados Vamos a continuar con el video Bueno amigas y amigos como pueden ver Ya aquí le hice el corte al tubito Como les dije en forma diagonal Para poder hacer una L Una vez que ya lo tenemos recortado de esta manera Vamos a tomar la pistolita de silicón Y vamos a echarle silicón a todo el alrededor A todo el borde Que lo recortamos en forma diagonal De esta manera Una vez que ya lo tenemos así Nada más vamos a colocar Lo que sería el otro tubito Siempre que quede lo más prolijo posible En todos los lados Y listo Una vez que lo tenemos así Nada más vamos a esperar hasta que seque El silicón De esta manera Recuerden que el tubo que estoy utilizando Es el de una pulgada Y debe quedar así Como pueden ver Ya aquí tengo pegados los dos tubitos Así Una vez que ya los tenemos pegaditos Vamos a tomar Vamos a tomar el otro tubito Que sería el de pulgada y media Que sería esta Vamos a tomar también Y también vamos a tomar El metro de costura O una regla Y vamos a marcar A los 25 centímetros Vamos a tomar el marcador Y como les dije A los 25 centímetros Voy a marcar Y voy a recortar El tubito a esa distancia Voy a recortarlo Y ya continuamos con el video Bueno amigas y amigos Como pueden ver Ya aquí tengo recortado el tubito Como les dije Este tubito tiene Una medida de 25 centímetros de largo Una vez que ya lo tenemos así Vamos a ir marcando Entonces lo que voy a hacer es Con el marcador Dibujar hasta donde yo quiero Que quede Mi tubito Porque aquí lo que vamos a hacer Es un agujerito Ajá Lo que vamos a hacer es aquí Un agujerito Entonces necesito marcar Hasta donde quiero que quede Mi tubito Coloco de esta manera Y voy a hacer El dibujito Uno quedaría de este lado Lo vamos a colocar aquí Uno quedaría de este lado Y el otro debería quedar Más o menos Como a este lado Ustedes ya ahí lo van colocando Como mejor les guste Y de igual manera Vamos a dibujar El contorno Del tubito Así Como pueden ver Quedaría uno aquí Y el otro de este lado Vamos a apartar un momento A esto Y ahora con el cautel Que ya esté calientito Lo que vamos a hacer Es ir Haciendo pequeños agujeritos Así Para ir recortando Todo lo que sería El dibujito que hicimos Entonces yo voy a ir haciendo esto Con el cautel Voy a recortar este agujerito Y luego este otro Y ya continuamos con el video Bueno amigas y amigos Como pueden ver Ya aquí ya le hice Los agujeritos Ya aquí también tengo Lo que sería El tubito De una pulgada Recuerden que este Es de una pulgada y media Y este sería De una pulgada Una vez que ya los tenemos así Nada más es de colocar Lo que sería El tubito Hacia adentro Y ustedes ya lo van Acomodando De manera Que más les guste Para hacer Lo que sería El cactus En este caso Pues a mi me gusta De esta forma Entonces con la pistolita De silicón Recuerden Vamos a ir Pegando Los dos tubitos Bueno amigas y amigos Como pueden ver Yo aquí le coloqué Unos cartoncitos Para que no quede Esta parte hueca Y ahora lo que voy a hacer Es tomar El maceterito Y lo colocaré De esta manera Y con mi marcador Voy a hacer una pequeña rayita A donde me va a quedar Lo que sería Mi maceterita Así De esta manera Como pueden ver Hasta aquí llegaría La maceterita Entonces Lo que voy a hacer es Ir rodeando Todo La línea En todo lo que sería El El tubito Como pueden ver Queda la línea así Y ahora Voy a tomar Lo que sería El foamy moldeable De color verde Y voy a forrar Todo lo que sería Mi Tubito Excepto Esta parte de aquí Esta parte de aquí No la voy a forrar Con foamy de color verde Solo De la línea Para arriba Esto si lo voy a colocar Con el foamy de color verde Voy a hacer esto En cámara rápida Y ya continuamos Con el video Bueno amigas y amigos Como pueden ver Así ha quedado Lo que sería El cactus Forradito Con el foamy Moldeable Aquí lo que hice Con el mismo Foamy moldeable Fui haciendo Unas bolitas Y fui colocando Estas partes De aquí Como pueden ver Todo esto Está hecho Únicamente Del foamy moldeable No tiene Ni alambrito Ni tubito Ni nada Es el mismo Foamy Nada más Lo fui moldeando Voy a explicarles Cómo lo hice Tomé una bolita De foamy De estas Hice un pequeño Circulito Una bolita Y nada más Lo fui estirando Un poquito No mucho Así Y lo fui colocando En esta parte Voy a colocar uno Acá Así Y nada más Le doy la forma Que quiero darle Al foamy Así Recuerden que el cactus Tiene muchos Muchas De estas cositas No sé cómo se les llama Muchos bracitos Voy a poner Muchos bracitos Así Entonces para que se vea Un poco más real Lo que hacemos Es colocarle De igual manera Con el mismo foamy Nada más Le hacemos Así Y lo hacemos Así Como tipo punta Para que se vea Más real Y bueno Una vez que ya lo tenemos De esta manera Nada más Con el mismo dedito Lo vamos uniendo Al foamy Que ya iba pegado Al tubito Así Nada más Lo vamos pegando Así Y así debe verse Por Todos los lados Bueno Una vez que ya lo tenemos De esta manera Así Ahora vamos a tomar Del otro foamy Que es de color Café Sería este De color Cafecito Y recuerden Que en esta parte Habíamos hecho Una línea Y esto Yo les dije Que no lo iba No lo iba a pintar O no lo iba a Colocar el font De color verde Porque este lado De aquí Vamos a colocarlo Con el font De color Cafecito Bueno Una vez que ya lo tenemos Así Como ven Ya el otro font Lo tenemos Integrado Junto con el otro Y así Debe quedar Así Ahora vamos a tomar Lo que sería Lo que sería La maceterita Pequeñita Que les había dicho Y vamos a tomar Esta parte de aquí Con el otro font De color cafecito De color cafecito Que sería este Lo que voy a hacer Es ir colocándole A todo Al alrededor De lo que sería La macetita A este lado De aquí Lo voy a ir rellenando Voy a hacer Una tirita larga Así Churrito Y lo voy a ir colocando En todo el alrededor De la macetita Esto va a ser Más soporte Para que no se caiga Lo que sería Bueno y como pueden ver Así debe quedar Esto tiene que rellenar Todo lo que sería La maceta Bueno una vez Que ya lo tenemos así Vamos a dejarlo Todo hecho Para que seque Y una vez Que ya esté sequito Vamos a continuar Con el video Bueno amigas y amigos Como pueden ver Así ha quedado Lo que sería Nuestro cactus Ya está seco Como pueden ver Ya está seco Y también ya está seco Estas partes de aquí Y así Debería verse Yo lo dejé Toda la noche Secando Para que Se secara bien Y así quedaría Bueno una vez Que ya lo tenemos así Ahora solo Faltaría colocarle Las joyitas Que vamos a colocarle Al cactus Yo aquí tengo Algunas joyitas Entonces vamos a ponerlo Este es un reloj Vamos a colocar por aquí También unas pulseras Los collares Ustedes lo pueden ir colocando Como más les guste Yo voy a irlos colocando De esta manera Como les dije Ya sería a gusto De ustedes Como los colocan Igual también A este lado Podemos colocarle Collares Así Bueno amigas y amigos Y así quedaría Vamos a colocarlo Un poquito más Aquí para que lo puedan ver Como les dije Aquí pues tenemos Los collares En este caso Pues yo tengo Mi reloj aquí Algunas pulseritas Mis aretes Algunos anillitos Otros aretitos Bueno Ustedes colocan Una pulserita Ustedes colocan Pues lo que ustedes quieran Para su joyero En forma de cactus Que se ve muy muy bonito Bueno Espero les haya gustado Tanto como a mí Si les gustó No olviden apoyar Dándole una manita arriba Suscribiéndose al canal Y compartiendo En sus redes sociales Favoritas Recuerden que también Tienen que activar La campanita Para que YouTube Les avise cada vez Que estén subiendo Un nuevo videíto De mi parte Esto ha sido todo Muchísimas gracias Y como les digo siempre No necesitan ser magos Para hacer magia Solo necesitan su imaginación Y mucha creatividad Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!